Los pensionistas vascos son los que más cobran, con algo más de 1.143 euros mensuales de media, un 33% más que los extremeños, que con 766 euros, son los que tienen la pensión más baja de España. Tras los vascos están los madrileños, con 1.088 euros, seguidos de los asturianos, que cobran una pensión media mensual de 1.086 euros y los navarros con casi 1.058 euros al mes. Además, estas cuatro son las únicas comunidades en las que las pensiones medias superan los 1.000 euros al mes, ya que la media para los más de 9 millones y medio de pensionistas es de 921 euros. Pero 11 de las 17 autonomías se sitúan por debajo de esa cifra, y en Extremadura y Galicia las pensiones no alcanzan los 800 euros. Ligeramente por encima están Murcia, con una pensión media de casi 810 euros, y la Comunidad Valenciana y Canarias, donde la restitución de los pensionistas ronda los 848 euros. En números globales, Cataluña tiene el mayor número de pensionistas, 1.700.000, seguido de Andalucía, algo más de 1.500.000 y Madrid, que no llega al 1.200.000.